Hola chicos y chicas, buenos días. Hoy vamos a continuar escribiendo los datos de nuestro texto informativo del libro de los hábitats de los animales, que lo tenéis asignado todos en Epic, así que siempre podéis volver a leer el libro y así sacar información para escribir vuestro texto informativo. Como ya sabéis los datos son hechos que siempre dicen la verdad, no estáis diciendo vuestra opinión y no estáis contando cosas que son mentira, siempre son verdad y le van a enseñar al lector cosas que la persona no sabía, los datos tenéis que hacerlo de manera interesante y reales. Vamos a escribir tres. El día de hoy sería nuestro segundo dato. Ok, para que tu texto sea completo ya sabes que tienes que escribir al menos tres datos reales. Ayer introducimos el dato de qué es un hábitat y lo hemos definido. Hoy os pongo este ejemplo que podéis utilizar igual o podéis utilizar otro que vosotros queráis. Yo he elegido el título de los tipos de hábitats porque me parece un tema muy amplio para poder hablar y que en el libro viene mucha información sobre ello. Por eso mi segundo dato va a ser los tipos de hábitats. Como ya sabéis hay que encabezarlo con el título que lo pondremos arriba de nuestra escritura. ¿Cómo vamos a interesar al lector? Ya sabemos cómo hacerlo, dando un dato interesante sobre nuestro tema. Por ejemplo, podríamos escribir el título los tipos de hábitats y escribir el texto. Segundo, en nuestro planeta existen muchos tipos de hábitats en la tierra y en el agua donde viven diferentes animales. Así podríamos empezar dando nuestro tema interesante y nuestro dato interesante sobre este tema. Vamos a ver el ejemplo que ha escrito la maestra. Tipos de hábitat. Segundo, en nuestro planeta existen muchos tipos de hábitats. Podemos encontrar hábitats de tierra como por ejemplo los desiertos que pueden ser fríos o calientes y los bosques, cálidos o húmedos. También hay hábitats de agua como los océanos, pantanos, lagos y ríos. Como veis, este dato tiene mucha información, por eso he escrito más cosas sobre este dato, porque en el libro vienen muchas cosas que os pueden dar información. Así que, tomar ejemplo, veis que la maestra ha puesto en negrita los hábitats de tierra y hábitats de agua, para así tener organizado el segundo dato. Vosotros podéis escoger otro título o escribirlo de otra manera, como queráis. Aquí ya sabéis que podéis utilizar oraciones para meterlas en vuestro texto informativo. Es vuestro turno de coger lápiz, papel y colores para hacer el dibujo y hacer vuestro segundo dato. Adiós chicos y chicas.